Hoy el equipo me ha querido dar una sorpresa y me han dicho que voy a acompañar a una radio que le van a hacer una entrevista a un artista que viene en un Ford Fiesta blanco y con un jersey amarillo y creo que tengo una pista de quién es, así que a ver si es quién yo pienso. Bueno, eso que viene es un Ford, pero no es un Ford Fiesta. ¡Hombre! ¡David Subes! ¿Qué tal, tío? Le doy un regalo desde hace tiempo, por cierto. ¿Por qué no vamos a mi casa, te doy un regalo que tengo para ti desde hace ya un tiempo y luego ya vamos a la radio? No te voy a decir que no. Tú y yo somos del mismo año, el 64, y no sé si el carnet te lo sacaste como yo, según acabaste de cumplir los 18. El día de mi cumpleaños yo tenía muchas ganas de tener coche, tío, porque para mí era la libertad máxima, ¿no? Yo pensaba, le lleno el depósito a mi coche y me puedo ir a donde me dé la gana, tío, y eso era, tenía unas ganas tremendas. ¿Y lo de conducir es algo que te gusta mucho? Bueno, ¿es algo más que haces? No, me gusta, me gusta conducir. Me gustan mucho los coches. Aunque no conduzco mucho, en mi trabajo nos llevan, ¿no? O bien en furgoneta, o bien en avión, o lo que sea, ¿no? Pero luego me hago viajes tremendos. Me voy a la Costa de la Morte, o me voy a Tarifa, o me hago miles de kilómetros en verano de vacaciones, ¿no? Bueno, ahora estáis girando con la esquina de Rowland, se llama el nuevo disco, pero vamos, los hombres G no habéis parado jamás de hacer giras. O sea, estáis siempre haciendo giras y me imagino que os habrá pasado de todo en los millones de kilómetros que habéis hecho, ¿no? La verdad es que hemos tenido muy poquitos percances en carretera. Una vez, recuerdo, en los años 80, viajábamos en un autobús que teníamos casi con camas y tal, muy chulo. Y íbamos por la carretera en moto del Cuervo y veíamos, vimos que un coche venía, 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 y ¡pum! Y se chocó con nosotros, pero es una cosa increíble. El tío se quería que había dormido. A nosotros no nos pasó nada y ellos, afortunadamente, pues alguno tuvo alguna herida, pero no fue nada más grave, ¿no? Pero bueno, muy pocas cosas. Una vez se nos rompió la puerta deslizante del afurgo que llevábamos, se nos desprendió y se nos cayó por una cuneta, tío. Además, estábamos en Tineo, en Asturias, y estaba todo nevado y la puerta salió y se deslizó así por la ladera, tuvimos que ir corriendo por ella. Oye, los viajes, ¿qué recuerdas tienes tú de los viajes de tu infancia, cuando viajábamos en coches muy diferentes a los de hoy, en carreteras completamente distintas a las que tenemos hoy? Mira, yo iba con mis padres, bueno, con mi madre, porque mi padre siempre iba más tarde y nos íbamos a Huelva, en un 600, que tenía mi madre rojo, precioso, y ahí nos metían mi madre, mi hermano y yo, la tata, el coche cargado hasta arriba y nos metíamos fácil 11 horas de viaje por carreteras horrorosas. Y no nos pasaba nada tampoco, ¿eh? Aguantábamos como fieras. Oye, ¿y cuando hacíais giras siempre ibais con conductor o alguna vez os tocaba conducir a vosotros? No, no, siempre íbamos con conductor y además en eso somos muy estrictos, ¿no? El conductor es un conductor profesional que llega, por ejemplo, al concierto y él no va al concierto, se va a dormir porque ha conducido durante muchas horas, o sea, por supuesto no beben nada de alcohol ni nada, son gente muy, muy profesional. No, no podemos jugárnosla con esto, ¿no? Oye, estamos ya llegando, te voy a hacer un regalo que no es aquel que te debía hace ya unos años, pero espero que te guste, así que un poco más adelante, para la derecha y llegamos. Vale.